Mucha atención que con 20 ampolletas de fentanilo y otros narcóticos fue capturado un hombre en el muelle de la vereda Puerto Vega, zona rural del municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, Colombia. Según la policía, el hombre se movilizaba en una camioneta cuando fue requerido por las unidades policiales y al practicarsele un registro se le encontró los narcóticos. La Policía Nacional en el departamento de Putumayo logra un importante resultado en la lucha contra el fentanilo. En el plan Choque Seguridad 360, en el municipio de Puerto Asís, más específicamente en el muelle de Puerto Vega, se logra la captura en flagrancia de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porta de estupefacientes. Luego de realizar un exhaustivo registro a un ciudadano que se movilizaba en un vehículo tipo camioneta de estacas, se halla en su poder varios elementos, entre estos 20 ampolletas de fentanilo, 140 ampolletas de tramadol clorhidrato, 5 frascos de pisacaína, 5 ampolletas de morfina clorhidrato y 10 ampolletas de atropina sulfato. Cabe resaltar que estos medicamentos son de uso controlado y están avaluados en más de 30 millones de pesos aproximadamente. Con este resultado, evitamos que esta sustancia llegue a afectar a nuestra niñez y juventud. Seguimos comprometidos garantizando la convivencia y seguridad de nuestro territorio.